¡Hola! ¡Di hola, Ixael! ¿Cómo están? Hoy no estoy en mi casa, estoy en el parque. Salimos a tomar un poco de aire fresco y el sol, pero no hay nadie en el nuestro alrededor, solamente estamos nosotros y también trajimos nuestro spray para que cuando terminemos de cantar y de estar aquí un rato en el parque, nos vamos a lavar bien nuestras manos. Hagan lo mismo ustedes. ¿Están listos para la canción? Sí. ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Hola! Maestra, teacher, says the word of the day. On the piece of floor, we all dance and sing. Por ti, do chicken, cartina, hen. Lapis, pensol, y pluma, pen, ven. Tana, window, y puerta, door. Maestra, teacher, y piece of floor. Por ti, do chicken, cartina, hen. Lapis, pensol, y pluma, pen, ven. Tana, window, y puerta, door. Maestra, teacher, y piece of floor.